No se me ocurrió, la próxima vez no se me escapa. Chala, ¿estás bien? Estoy un poco mareada. ¿Estás mejor ya? Ya estoy algo mejor. Vamos, vamos, despacio. Vamos. Nos vemos después de la reunión. Hasta luego. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué acabo de ver ahí fuera? No lo sé. Tú me dirás qué es lo que has visto. Pues he visto que Chala te cogía del brazo y parece que no te ha importado. ¿Ahora os lleváis bien? Bien. Me alegra que lo parezca porque no es fácil. ¿De qué hablas? ¿Habéis hecho las paces? No me lo creo. Me estás tomando el pelo, ¿verdad? Chala ha vuelto a vivir conmigo, Musa. ¿Qué? No quiero discutir. Así tenía que ser y así ha sido. Te conté lo que vi. Te dije lo que le hizo a Ezra. ¿Recuerdas y recuerdas lo que dijiste? Ozan, ¿estabas dispuesto a descubrir toda la verdad? Dime qué ha ocurrido. Había que hacerlo. No he tenido otra opción. ¿Qué estás queriendo decir con eso? ¿Por qué no estás revelando todas las mentiras que ha dicho Chala? Musa, cálmate. Tenemos un plan. No, no tienes ningún plan. Dijiste que descubrirías la verdad, pero luego vas y te llevas a Chala a casa. Eso no es lógico. Voy a encargarme de esto. Acabaré con esta farsa de una vez por todas. Tranquilízate, vas a arruinar nuestro plan. Tú eres el que lo ha arruinado todo y yo voy a encargarme de arreglarlo por ti. Cosmusa, por favor. Espera. Ha sido decisión mía y de Ezra. ¿Qué decisión? Le estamos tendiendo una trampa a Chala. ¿Me lo dices en serio? Si me escuchas un momento, te lo contaré. Vamos, vamos. Me lo tenías que haber dicho desde el principio. No me escuchabas. Verás, Ezra siguió a Chala ayer. Ezra. Dime. Quería darte las gracias por todo. Si no fuera por ti, ayer... Si no hubiera estado yo, alguien te hubiera ayudado y te habría llevado al hospital. Vale. ¿Pero por qué lo hiciste? ¿Por qué me ayudaste? ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Por qué te ayudé cuando tú me empujaste y me dejaste medio muerta? Pues sí. Eso es lo que hacen las buenas personas, pero tú no puedes entenderlo. Sea cual sea el motivo, me hiciste el mejor regalo de mi vida. ¿Osana ha cambiado después de verme en el hospital? Hemos vuelto a vivir juntos. Hemos vuelto a vivir juntos. Volvemos a estar unidos. Enhorabuena. Estamos buscando una casa. Ya sabes. Nuestra familia crecerá. Será una familia preciosa. Y todo gracias a ti. Chala. Lo pillo. Lo he entendido. No hace falta que digas nada más. ¿Qué quieres oír? ¿Qué has ganado? Feliz. Hemos hecho un gran trabajo. Va todo bien. Nuestra popularidad va en aumento. Centrémonos en mejorar nuestros servicios, ¿de acuerdo? Por supuesto, señor. Señor San, como usted diga. Esra, ¿por qué no tenemos datos de I más D? Los datos de I más D aún no se han cargado. Tú no, tú no. ¿Tú no qué? Deberías haberte ocupado antes. Lo dije antes de la reunión. No te enteras, Esra. No me lo recuerdes. Tienes que hacerlo. Necesito soluciones en vez de excusas, ¿de acuerdo? Haz tu trabajo bien. Hago mi trabajo bien, señor Osan. Descargaré los datos de I más D y los añadiré. No es tan importante. No te preocupes. Si esos datos llegan un poco tarde, no pasa nada. Eso lo decido yo, Sinar. Esra, coge los archivos y ven a mi despacho. Se acabó la reunión. Osan, ¿no crees que te has pasado un poco? Lo he hecho para que fuera creíble. ¿He ido demasiado lejos? Bastante. Me contuve para no ponerte en tu sitio. A ver, ¿ahora te vas a enfadar por esto? Sí, por esto y porque no aguanto a Chala. Vale. Dime, ¿qué ha pasado? ¿Se lo ha creído? No deja de preguntarme por qué he cambiado de opinión, pero parece que está muy feliz. Ya veo, así que está feliz. Esra, fue a ti a quien se le ocurrió esta idea. Yo habría ido a hablar ya con Chala. No me estarás haciendo responsable de mi papel en el plan. Cuando fue a ti a quien se le ocurrió, ¿verdad? Osan, no tienes que interpretar el papel de tu vida. ¿El papel de mi vida? Bueno, ya es suficiente, Osan. ¿Has hecho ya algún progreso? Va bien. ¿Tú recuerdas el contacto Ebru-Trabajo? Mientras desayunábamos volvió a llamar, pero Chala no cogió la llamada. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa, Esra? ¿Cómo te atreves a preguntarme qué pasa? ¿Es que ahora desayunáis juntitos los dos? ¿Qué otra cosa íbamos a hacer? No lo cuentas todo. Me sueltas cosas poco a poco. Mejor dímelo todo junto y así podremos estar en paz. ¿Pero qué quieres que haga, Esra? Si esta situación te pone tan celosa, ¿por qué me pediste que lo hiciera? Bien, está bien, perfecto, San, vale, no sé para qué abro la boca. Es imposible hablar contigo. Ya estamos. Bueno, ¿qué ha pasado? Cuéntame. Chala no pierde el teléfono de vista ni un momento. No hay forma de que lo suelte. Le da miedo contestar cuando estoy con ella, pero en algún momento se despistará y yo estaré esperando. Entonces habrá que tener paciencia. Espero que no tarde demasiado. Todo va a salir bien. Esra, no te preocupes. Vamos, vamos. No estés triste, ¿de acuerdo? Recuerda que te quiero. Esto acabará muy pronto. Confía en mí. Buenos días. Buenos días. ¿Interrumpo algo? He encontrado la casa que buscábamos. Es justo lo que queríamos. Vayamos a verla. Sí, podemos ir ahora mismo. No quiero que nadie nos la quite. Por supuesto, cuando quieras. Señero, San, voy a preparar estos informes y se los enviaré tan pronto como sea posible. Bien, gracias. Voy a recoger mis cosas y luego nos vamos. Te espero. Esra, te traigo los informes. Ah, genial, gracias. De nada. Hola. Hola. Buenos días. Hola a todos. Hola. Buenos días. ¿Qué tal, Esra? Muy bien, Chinar. Buenos días. ¿Recuerdas la empresa de organización de eventos? Voy a reunirme ahora con ellos. ¿Por qué no me acompañas? Es que no sé si debería tener en cuenta que trabajo para Usan. No creo que esté bien y tengo mucho trabajo pendiente. Esra, escucha. Hemos dirigido juntos este proyecto. ¿Vas a dejarme solo ahora? Estoy seguro de que Usan entenderá que vengas. De acuerdo, no voy a dejarte solo ahora. Iré a esa reunión. Te lo agradezco, Esra. Te aviso en cuanto lleguen hasta ahora. Te aviso en cuanto lleguen hasta ahora.